Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Muy buenas tardes, mi querido público, desde una entrega más de actualidades. Hoy hablaremos de moda, señores. Entonces, recientemente tuvimos la apertura de la Semana de la Moda. Como ya ustedes saben, es una celebración muy importante a nivel internacional, pero en especial en la ciudad de Nueva York. Se celebra en septiembre y en febrero. Nosotros hicimos una cobertura para este magno evento y esta fabulosa actividad. Tendremos el segmento con Alessandra Pulinario, el segmento de belleza, señores. El protocolo que debe tener cada experto en belleza. Muere la reina Isabel II de Inglaterra, señores. El palacio de Buckingham está de luto. Vamos a hablar sobre cómo será el intierro de la reina, la reina más antigua de todos los reinados. Damos inicio a este subprograma. Música 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 Señores, como le hablamos, siempre que prometemos algo, aquí se lo entregamos en papel de regalo dorado. Hay una parte que a mí me encanta, señores, y es la moda. Hoy vamos a hablar de lo que es la semana de la moda, pero en especial de un evento que comenzó el día 6 y culminó el día 7, señores. Downtown Fashion Week New York. Estuvo de pláceme un evento que fue inspirado en esta edición, que dicho sea de paso también es la octava edición, y fue celebrada por todo lo alto, con un evento multicultural, donde se dieron cita Guatemala, la diseñadora guatemalteca Sheila Medrano, con una exquisita colección de alta costura. Esta muchacha es talentosísima, me dejó con la boca abierta, y bueno, las imágenes hablan por sí solas. También tenemos al destacado diseñador Harlan Scott, de Estados Unidos, que presentó una colección más refrescante y sport, algo informal y semi-formal, donde tuvo de pláceme con su presentación. Me encantó, de verdad que Harlan Scott se anectó un horrón, eso fue lo que se anotó. Con esta presentación, pero este evento fue algo diferente esta vez, porque la escena fue captada en vivo, pero no solo captada por las cámaras, también por el pincel. Después estuvo Francisco Yang, el pintor destacado dominicano, Francisco Yang, pintando la escena del desfile de moda. Señores, después verán las imágenes, cómo fue que estuvo este muchacho tan talentoso, que es un actor que ha trabajado para diferentes producciones dominicanas y extranjeras. Isabel López, desde Colombia, dio lo mejor también con su colección invierno, otoño, verano y primavera. Primavera, verano, otoño, invierno. O sea, algo exquisito, fuera de serie, dio lo mejor para esta octava edición. Glenny Riva se dio cita ahí también, la dominicana, oriunda de la Vega, de Jarabacoa, provincia de la Vega. Una vegana que de verdad que está dando de qué hablar aquí en la Semana de la Moda. También tiene su show montado, su propio show, el sábado, donde estará presentando la nueva colección, el sábado 10. Entonces, hubo un salsero que nos dio una sorpresa a nosotros presentando su canción más favorita. Este evento estuvo, óyeme, de lujo. Estuvimos celebrando con Jay Aguabuena en una presentación. Nosotros tuvimos una gala, señores, ahí se brindó champán, ahí estuvo, ahí hubo de todo. Hasta, yo creo que hasta cabial tuvimos en algunos, algunas órdenes que hicieron, mezclada con algunas comidas exóticas y gourmet. Tuvimos una cena exquisita y muy elegante. Partimos una torta, un bizcocho, lo que le dicen en Santo Domingo, para conmemorar nuestra octava edición. Pero hicimos un hostel party. Nos pusimos a bailar, hicimos de todo en esta octava edición, que fue maravillosa. La sorpresa nos la dio también el destacado maquillista y fashionista Paolo Di Bardi, señores. Estuvo ahí acompañándonos Backstay, maquillando Raúl Flores, el peluquero Raúl Flores, que también dio lo mejor de él en Backstay. Sí, señores, sin más preámbulo, porque ustedes saben que las imágenes hablan por sí solas. Estuvo allí haciendo la cobertura nuestro colega, Cornelio Olivo, en un reportaje especial para la Semana de Moda. Adelante, compañero Olivo, con las imágenes. Nueva York se viste del color, la magia y el estilo de cada temporada en la octava celebración de Downtown Fashion Week, New York, donde el trabajo de fabulosos diseñadores exponen sus creaciones dándole un toque magistral a la moda en la Gran Manzana. En un desfile de boda donde cada diseñador pone alma y corazón con el máximo arte en cada una de las pasarelas que el público disfrutó, aplaudió y reconoció que Downtown Fashion Week New York es un evento para la historia de la moda. ¿Qué vamos a tener la oportunidad de ver por aquí? Bueno, va a estar presentando mi colección Retro Collection, como puedes ver, así como todo el estilo, un poquito antiguo, los peinados y todo, esa es la colección retro, entonces es la colección que va a estar presentando esta noche. Ha sido bendecida el poder estar acá y más que todo en esta ciudad tan hermosa, en lo que para todos los latinos ha sido tan importante poder cumplir uno de nuestros sueños, en lo que es decir, el sueño americano sí existe. Organizada y dirigida por la modelo y diseñadora Maribel Buret, junto a su gran equipo, quien expresó sentirse agradecida por la asistencia a tan importante evento Fashion en esta gran ciudad. Downtown New York Fashion Week, una gran celebración en la noche de hoy. Me siento muy bien, gracias por venir y cubrir el evento, gracias a Canal América, me siento feliz y contenta porque vamos por la octava edición, o sea que estamos celebrando por todo lo alto. Esta grandiosa plataforma para diseñadores que es Downtown Fashion Week New York. Con la presentación de artistas que interpretaron temas de diferentes géneros, el público ovacionó en esta importante fiesta de la boda. Downtown Fashion Week New York pone en alto la semana de la boda en esta gran ciudad de Nueva York. Bueno señores, después de una pausa, volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, estamos aquí, como ya le prometimos, siempre que prometimos algo, lo cumplimos. Y le vamos a dar de nuevo la bienvenida a Alexandra Pulinario a nuestra casa de Canal América. Bienvenida, Alexandra, que vamos, de dicho sea de paso, vamos a hablar de belleza. Tenemos un segmento que se llama El Protocolo de la Belleza. Bienvenida, Alexandra, bienvenida de nuevo. Un placer estar aquí contigo, Maribel, aquí en Actualidades TV. Gracias por la invitación. Me siento en casa. Alexandra, como hablamos de belleza, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora me dijiste que estás en una nueva etapa de tu vida, que estás haciendo algo que tiene que ver unido con la belleza, la salud y las emociones, algo así. Sí, tú sabes que nosotros estamos reencontrándonos con un público antes de pandemia. Teníamos un proyecto juntas. Después de pandemia nos volvimos a reencontrar y retomamos lo que habíamos dejado y anunciado antes de la pandemia, que es el protocolo de la belleza con el segmento que tendremos aquí junto a Maribel. Encantada de estar aquí. Sí, Maribel, como me estás diciendo, efectivamente tenemos actualmente algo, una propuesta diferente. Estamos tratando la belleza, pero con una perspectiva de salud. Primero salud, la salud, o sea, por fuera podemos ver signos de salud, pero también nos enfocamos por dentro. Entonces venimos con un proyecto en el que incluimos algunos especialistas de la salud trabajando de nuestra, aliado de nuestra parte para llevar servicios que muchas veces no pueden ser provistos en la sala de belleza por una cosmetóloga o peluquera convencional. Bueno, precisamente ahorita me estaban preguntando que cuál era la clave. Yo le dije, le da, no la voy a decir aquí. Le dije, le da a una persona y me hice, quedó sorprendido o sorprendida también. Era una muchacha y un señor y yo le dije y me dijo que cuál era la clave y yo le dije, bueno, mira, la clave, una de las primeras claves que te voy a decir es la fe. Se puede vivir sin comer hasta 40 días porque los discípulos lo hicieron en la época de Cristo. Se hacía ayuno por 40 días, pero no se puede vivir ni un segundo sin fe. Es la primera. La segunda es no guardar rencor. Recuerda que si tienes fe, todo va a caer sobre su propio peso. Así que todo tiene que ver la belleza, la salud espiritual, interior, todo viene de la mano. También atenderse uno mismo corporalmente, darse su masajito, ir al salón, a la peluquería, darse su cariñito a uno mismo y tener cierto tipo de actividades, ejercicio, hablar con los amigos, tener buenos amigos. Es algo gratificante. Los amigos son como un encuentro para el alma. ¿Tú sabías? Sí, definitivamente el ser humano se creó para estar en compañía y para vivir en sociedad. Nosotros sufrimos mucho durante la pandemia y dentro de lo que pudimos ver cuando se hizo la reapertura de los salones de belleza es que teníamos una gran cantidad de clientes con trastornos de ansiedad, depresión y también con esos trastornos relacionados a la caída del cabello. Por lo cual nosotros nos enfocamos un poquito más, quisimos indagar un poquito más en la parte que tiene que ver con la caída del cabello. Ya le traeremos los detalles en el segmento, no quiero adelantar a eso, quiero dejarlos, los quiero dejar ahí con esa incógnita, pero sí queremos resaltar algo. Y es lo que decías tú, Maribel, definitivamente la parte emocional juega un papel determinante en la belleza y eso determina inclusive los hábitos diarios del ser humano. Tu hábito para peinarte, para cuidarte, para tomar agua, para bañarte. O sea, es algo que definitivamente impacta la salud y como consecuencia se refleja en nuestra piel, se refleja en nuestro cuero cabelludo, se refleja en nuestro cabello. Entonces nosotros queremos tocar unos tópicos que no son muy comunes en televisión y como Maribel siempre le gusta traer novedades, pues nosotros decidimos apoyar este segmento del protocolo del peluquero pero con algo que tiene que ver con ciencia, con los protocolos que se llevan en la sala de belleza, el protocolo que se lleva en la sala de belleza por el peluquero y los cuidados que debe tener la persona en su casa. Y es que yo te voy a decir algo, aunque uno no quiera, todo en la vida tiene un protocolo, hasta el nacimiento y el final, el principio y el final, siempre hay un protocolo para todo. Si no hay un protocolo, el protocolo es algo que viene unido a la guía, es como una guía, parte de eso. Entonces, si usted para usted hacer belleza, para usted llevar una vida sana, usted no tiene esa parte en su profesión, en su vida diaria, no es que usted va a tener, como decir, como que usted es un soldado ni nada de eso, pero sí, también la primera cosa es tener la disciplina y programarse, programar su tiempo, programar su vida, vivir una vida regida con los recursos. Porque recuérdate una cosa, que hay gente que no entiende, que usted tiene que trabajar con sus recursos, que tiene que vivir con sus recursos, que usted no puede permitir que sus recursos se le agoten. Y esto lo digo es en toda la extensión de la palabra. Recursos con una pareja, si la pareja es buena, no agote sus recursos, si la pareja es mala, tampoco no agote los recursos de esa pareja, o sea, si es mala, no agote sus recursos, suyo propio. Y si usted lo que tiene en el banco son mil dólares, no puede gastar dos mil porque va a tener problemas a la final y su salud va a sufrir fuertemente porque va a tener estrés. Entonces, son unos tópicos que siempre vamos a hablar sobre, van a aprender muchas cosas de nosotras todas, Alessandra, ¿tú sabías? La experiencia nos improvisa y le vamos a hablar temas que ya hemos vivido. También tendremos testimonios para que ustedes puedan conocer de la mano de las personas que han tenido dificultades para salir de ciertas situaciones como en el caso de violencia doméstica, como es el caso de caída del cabello, personas que se han considerado de escasos recursos, como tú decías, y que muchas veces atribuyen, dicen, no voy a usar lo que tengo para ir al salón de belleza porque la salud es primero, pero muchas veces usted necesita ser guiado por un profesional. Exacto. Es algo que vamos a hacer énfasis aquí de que hay un protocolo, hay una guía, como decía Maribel. Hay una guía para todo en la vida y no eso, que además de eso le vamos a enseñar a algunas peluqueras cómo ellas pueden tratar el cliente dependiendo, porque, señores, vivimos en un país multicultural y todo el mundo, todos los cabellos no son igual, todo el pelo no es igual. Así es. Hay diferentes tipos de pelos, diferentes tipos de pieles, hay de todo una variedad en este país. Entonces, aparte de que es en el país, también vamos a enseñar a nuestro país porque este programa es transmitido desde Estados Unidos. Entonces, aquí está la diáspora dominicana, pero también hay otras razas que también no sintonizan y también van a nuestros salones, los afroamericanos, los blancos, los puertorriqueños, bueno, y un sinfín de latinos. Para la gente contactar, ¿dónde se puede comunicar contigo? Redes sociales, número de teléfono, correo, hablemos. Estamos en Instagram, nos pueden ubicar con el nombre de HS3 System, también en el personal, Alexandra Pulinario, y también en el teléfono al 347-600-4882. Gracias por ver el video. Tranquila, que él sabe que lo de nosotros es desde siempre. Un placer estar aquí, gracias por la invitación, nos estaremos viendo más a menudo. Estoy en mi casa feliz, tenemos un montón de sorpresas y entregas, contenido para darles a ustedes. Bienvenimos desde Consejos en Casa hasta la última tecnología aplicada a salones de belleza. No se lo pueden perder porque está súper interesante. Volvemos después de esta pausa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y hemos llegado a una entrega más del programa de actualidades. Recuerden siempre sintonizarnos y seguirnos en todas las plataformas sociales. Actualidades TV en Instagram, actualidades TV en Facebook y si quieren estar en contacto conmigo también porque no Maribel TV en Instagram y Maribel Buret en Facebook. Así que nos vemos la semana que viene donde estaré con más contenido a las 12 del mediodía por el canal América todos los domingos.